El Corte de Paloma El Corte de Paloma El Corte de Paloma Se ve bien, ¿no? Se ve bien Se ve bien ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se ve bien Se ve bien Se ve bien, ¿no? Se ve bien Se ve bien Se ve bien ¿Estás agarrando costumbre de hacer así? Es que depende, depende la posición Por ejemplo, contigo, voy a hacer así atrás, pero me cuesta Tuvías ahí No teníamos así los dos Pero tú le indicas el hooker Es un hook cortito Es un hooker Por ejemplo, tú decías ahí Te cuento Claro O así Y ahí lo agarramos Es un hooker Ahí lo agarramos Nos decimos con Un hook 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No, no! ¡No! 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 ¡Abre! ¡Pues una mano! ¿Tienes un poquito de ahí? ¡Vamos! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué hace más? No, ahí se tenés que... ...cantar hacia abajo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ahí? ¿Veis? ¿Estás bien? ¿Te apretamos? ¿Estás bien? ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Ahí. Ahí. Bien. Esa cosa va allá. Ya. Espere, espere, espere. Ready. Go. La barra, ¿vó a hacer eso? Encansado, ¿eh? Voy a pegar la misma vez. ¿Verdad? Muy bien, ¿verdad? Te vamos sola a la gente alzar un poco. Te vas sola, te vas sola. Te voy regular, ¿no? Te voy regular, ¿no? Por un poco, ¿verdad? De nada, ¿vendés? No, no.